Hola jefe activo, aquí estoy de nuevo con un video un poquito diferente a lo que estás acostumbrado Hoy no te voy a explicar nada, solo te voy a mostrar los primeros minerales que van para mi colección Y si, te voy a contar un poquito, soy un geólogo un poquito malo Ya que en realidad no tengo ni un mineral todavía, bueno, no tenía ni un mineral en mi colección Apenas compré unos minerales para comenzar mi colección y te voy a hacer el unboxing Y bueno, te voy a contar que fue lo que hice, no compré minerales en un sitio de minerales Sino que me di cuenta que National Geographic había sacado una serie de revistas sobre minerales Estas revistas ya caducaron, ya salieron todas, pero me fui a los lugares de revistas a ver si conseguía algunas que quedaran por ahí Y si conseguí, y les voy a mostrar cada una de ellas, que es lo que trae, porque no solo viene el mineral, viene un artículo de la revista Y al final del video les voy a mostrar una de las cosas más cool que conseguí sobre minerales de National Geographic De esta misma serie, pero te lo dejo hasta el final Así que, comencemos Y bueno, te muestro, viene así, vienen así los minerales Vienen en una cajita, traen su artículo y vienen en esta bolsita En realidad cuesta 150 pesos, o costó 150 pesos cuando la revista salió 150 pesos son aproximadamente que 7 dólares, 7.5 dólares más o menos Para los que no son de acá, de México Y pues nada, vamos a abrirla para mostrarles lo que viene aquí adentro Rompí la bolsa, ya rompí Y el primer mineral que les voy a mostrar es este de Magnesita Trae su artículo Ahí, a ver que trae por vento Ah, trae esto que es como la descripción del granito y la granulita Me imagino que son los diferentes tipos de rocas que traen este mineral de Magnesita También trae, explican aquí De dónde viene, las características del mineral Qué tipos de rocas contienen este mineral Y dónde lo podemos conseguir Les estaré haciendo un video completo de cada uno de los minerales que voy a sacar O que voy a, bueno, que compré en realidad Y les voy a mostrar ahora sí el mineral y cómo viene Yo creo que esto ya estaba viejito ahí en el lugar de revistas donde lo conseguí Porque está todo arrugado donde viene Voy a destaparlo Pero sí está sellado Voy a destaparlo Y les muestro, mira Voy a enfocar porque no está enfocando Ahí Este es el mineral de Magnesita Es totalmente blanco Tiene como algunas impurezas Se ve que Sí bota algún material Pero este es El mineral de Magnesita Que tengo mi primer mineral Son tres que me compré Son tres minerales que me compré Entonces vamos a abrir el siguiente Ok, voy a poner todo esto por acá Para que no estorbe Y viene el segundo mineral Este se ve que está bien, bien cool Vamos a destaparlo Viene en dos bolsas Este es ok No viene como el otro que venía de una sola Este viene protegido en nuestra bolsa No, ya no destapé Yo creo que este ya lo habían abierto Igual que el otro Trae su artículo Él Es la turquenita Un mineral Bastante raro La verdad Como que no había escuchado nunca Sobre este mineral Pero Está bien Bien bonito Igual que el otro Trae como todo El artículo De donde vienen Las características Ah, mire Debe ser que se dan las lunas En los desiertos Pero bueno De esto van a tener un video Ya les dije De cada uno de los minerales Que tengo acá Van a tener un video Y les voy a explicar Todo lo que viene En el artículo Voy a destapar el mineral También está totalmente sellado Está como difícil No va a ayudar Porque en realidad El otro estaba más fácil Es que está un poquito más difícil De abrir Ya Está bien bonito este mineral Ay, casi lo destruyo La turquenita Miren qué bonito está La turquenita Wow Este mineral me encantó Bueno Ya es el segundo mineral Para mi colección de minerales Comenzando mi colección de minerales El peor geólogo de todos Ya tengo desde el 2017 Graduado como geólogo Y no tenía ningún mineral Bueno En realidad Sí, lo que pasa es que yo vivía en Venezuela Y allá tenía algunos minerales guardados Pero Cuando me mudé para acá Para México Para hacer la maestría Eso no me lo traje Obviamente Y aquí pues no había comprado todavía ninguno Y pues ya comencé mi colección Esto es lo más cool que conseguí Miren Esto Del National Geographic Cada vez Creo que Cada 20 O cada 18 minerales Que Iba Iba saliendo a la revista Pues daba este Que es para uno guardarlos Y justo lo conseguí En uno de los lugares que fui Entonces Pues vamos a abrirlo Vamos a abrirlo aquí juntos A ver si me cuesta mucho O me costó ahorita el otro mineral Y adentro de esto No solo viene el La cajita para guardar los minerales Sino también Viene un mineral Y aquí en este Viene el Aragonito A ver Trae también Su artículo De el Aragonito Que no se ve por la luz Wow Está super cool Está un poquito rayado Pero bueno ¿Qué puedo pedir? Si tiene ya Como dos años De haber salido De esta colección Y más bien Conseguí algunos Y lo cool que está Este es que Como conseguí esta cajita Si sigo comprando minerales Pues puedo ir guardándolos Acá Vamos a ver Vamos a abrir Y ver el mineral De Aragonito Ay que bonito está Wow Tiene todos sus cristales Vamos a ver No sé si logran ver los cristales Pero está Súper Súper bonito Este Creo que este fue el que más me gustó En realidad ni lo había visto Pero Uy que bonito está La verdad Está súper Súper genial Se los muestro de nuevo Vamos a ver Que enfoque Ahí Miren que bonito está Se ven todos 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 los cristales Bueno Pues que más Voy a guardarlos aquí todos Venga Con un sellito Vamos a guardar La turquenita A ver si cabe Completito La turquenita Y La magnesita Vamos a cerrarlo Ya les muestro Mi colección Y así comienza mi colección de minerales Poco a poco Mientras vaya comprando más minerales Les haré haciendo más videos De cuando llene toda esta caja de minerales Y bueno mi gente Eso fue todo por el video Espero que les haya gustado El unboxing de mis primeros minerales De mi colección Te dejo por aquí el botón para que te suscribas Y por aquí otro video por si te interesa Y nos vemos en el siguiente video de Geología Activa Bye